bueno qué tal mis amigos pues hoy en este vídeo vamos a hablar de cómo cómo programar o cómo cómo colocar los jumpers de la alarma genius para para que para activar el modo anti asalto ya que con eso podemos evitar que nos roben el vehículo y si lo hacen automáticamente se va a apagar el vehículo en unos en un minuto o dos minutos que que te quiten el auto entonces vamos lo primero vamos a buscar en dónde está colocado la alarma para para poder ver los jumpers como como deben ir colocadas así que vamos como vemos la alarma se encuentra ubicada al fondo vamos a tratar de sacar para para colocar bien esa función y así proteger a nuestro vehículo y pues bien amigos ya le hemos sacado nuestra alarma del vehículo ahora vamos a como vemos aquí está la alarma aquí encontramos los jumpers y lo cual aquí nos vamos a dirigirnos al jumper 4 si le ven el número 4 este jumper es el que le el que está ahorita en modo desactivado entonces vamos a activarle para qué para tener nuestro modo anti asalto por ignición activado ya que por medio de este jumper y del botón valet nos vamos a guiar para que para que pueda bueno podamos tener más seguro nuestro vehículo como lo vemos de ahí acá está el botón valet y ahora vamos a proceder a cambiar este jumper para hacer la prueba ya lo sacamos de 1.800 ahora vamos a ponerle en el modo home listo amigos eso es todo y hemos colocado el jumper en el modo de anti asalto por ignición y está colocado correctamente y ahora vamos a vamos a comprobar a ver a ver cómo funciona este en este modo y bueno pues amigos ahora sí vamos a aprender el auto a ver qué tal nos quedó con esta función pues como vemos ya está programado ya está colocado el jumper en su en su respectivo sitio para el modo de anti asalto aquí tenemos el botoncito y vamos a ver cómo funciona en caso de un robo si pueden prender el carro si como vemos se prendió normalmente el el auto debido a que que es esta función para que te da te da un unos segundos para que tú puedas tal vez esconderte algo de y alejarte y alejarte del robo no y poder informar a la policía miren amigos vemos que empezó a sonar la sirena el foquito valet está está prende y apaga entonces te va este está mandando la señal que tienes que presionar el botón y cada vez empieza a sonar más 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 rápido la demanda los pitidos de la sirena y empieza a hacerse un poquito molestoso y vemos como sigue sigue la alarma mandando la información para que desactiva el modo el modo de anti asalto y como le hacemos eso pues bien amigos si ven es lo que y empezó a chillar la la sirena permanentemente y automáticamente se va a apagar el vehículo si es que no si es que no mandamos el pulso correcto del el botón reset que tenemos acá entonces se se va a apagar el vehículo vamos a ver durante cuánto se apaga el vehículo cuántos minutos esto es algo muy muy interesante de las alarmas que que nos ayudan pues a proteger nuestros vehículos como vemos se quedó se apagó el vehículo sigue sonando la la sirena y para poder desactivar esta este modo solo lo único que tienes que hacer es es llamar al dueño y ver y verificar el modo en el que está porque el único que sabe en dónde está el botón eres tú lo cual le puedes colocar lo cual le puedes colocar en donde tú más te sientas cómodo y protegido se puede colocar ahí debajo se puede colocar también por acá abajo de los mandos en donde nadie puede haber solamente el que maneja sepa dónde está y ahora vamos a desactivarle entonces para desactivar siempre vamos a a cerrar switch vemos que vemos que sigue sonando la alarma entonces lo único que tenemos que hacer es cerrar switch y volver a abrir cerrar switch y le abrimos en el modo de de on y presionamos el botón y como vemos amigos ya ya se desactivó ese el modo de anti asalto y una cosa más amigos siempre que siempre siempre en este modo siempre que vayan a prender el vehículo siempre tienen que presionar el el botón de reset de la alarma donde ustedes lo hayan colocado y y ahí va a poderse encender el vehículo correctamente y bueno pues amigos de eso ha sido el video de hoy espero que les haya servido no olviden suscribirse a nuestra página y darle like al video si es que les gustó y muy pronto estaremos subiendo más videos así que cuídense amigos hasta pronto gracias